Inició su carrera artística en la Compañía de Teatro Infantil de Austria y Palacios con la obra «Las Compras del Carreón», obra en la que duró cinco años. Posteriormente en 1902 en el teatro principal participó en la obra «La Cuarta Plana», donde se ganó el respeto del público. En Brasil fue nombrada «La Reina de la Opereta» y «Emperatriz de la Gracia» y en España fue condecorada por el rey Alfonso XIII. Realizó giras internacionales a Cuba entre 1910 y 11 con la obra «La Viuda Alegre».